Música Deja el hacer remedio que eres de más de calma Se más siempre guanaba, me dejé a yo a tomar Música Deja el sermo, güera, nunca voy a perder en Guajema Bese a la suerte y cojema, da ya yo cojo la verdad Música Esta quebra toda sal, bajaba, me cunda y guayba Se más siempre guanaba, me año y te eres coja Sin receta acuerando a los viejos y cojones ya podan Ni me dijo que a la jure, me año y te sermo, güera Música Música Deja el hacer remedio, mora y jupe se añuaba Música Base a la escoba, oye, pase de mí Música Deja el vacío ahí, cojame ya cuera Solo un veré o en la escoba, remedio a mí sin mí Música Música